AG Producciones Mi acordeón está sonando en tiempos de chamamén Rona Vallejo mi nombre para lo que guste mandar Que la pista sea una fiesta entre baile, zapateo y zapucay Yo les dejo mi corazón, soy el gurí del acordeón Salgan todos a bailar Y que se escuche el zapucay Buenas tardes, buenas tardes la gente linda de la plaza Y así comenzaba yo de Rona Vallejo Alegría, alegría, alegría mi gente Rejo el gurí del gurí para todos ustedes Directamente de Monte Grande, provincia de Buenos Aires Zapucay, 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 zapucay Ahí va queriendo los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores ¡Vámonos, amigas de Silla, lena! Un poquito más la voz, por favor Un poquito más la voz de Rona Zapatido, 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 zapatido ¡Feliz cumpleaños, chuli! ¡Arriba, aquí ve la Gil! ¡Que siga cumpliendo muchos años más! ¡Arriba nuestro amigo Miguel Gil! ¡Los zapateadores, los zapateadores! ¡Alegría, alegría, alegría, mi gente! ¡De ogol gurí para todos ustedes! ¡Arriba la gente, Aristóbulo de Valle presente! ¡Aguante, misión, ese! Para Fide, Flor y Jorge Salazar ¡Uy, buen cliente, guay, sal! ¡Unta vueltita, unta vueltita! Para nuestro amigo de siempre, Raúl Irene Presente ¡Sapucay, sapucay, 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 sapucay! Para el zapateador, la última era ¡Arriba, arriba, gente linda de la plaza! ¡Arriba, arriba, gente linda de la plaza! ¡Había sido que otro amor te interesaba a mi vida! ¡Vamos, Alicia y Santo! ¡Y codicia! Todas las tardes cuando iba a visitar ¡Así! Cuando me armaste me solías imitar Fueron hermosos los momentos que pasamos Enamorado, lleno de felicidad ¡Así! Pero de pronto algo raro sucedía Ya no me hablaste y empezaste a cambiar Se terminaron las caricias y los besos Y todo eso me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba Te prometía cosas lindas y mucho amor Y me dejaste abandonado por ser pobre No te importaba destrozar mi corazón Los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores ¡Vamos, Carlitos, Río de la Imbana! ¡Grandes zapateadores de nuestro Chama Belche! ¡Arriba, arriba, arriba, la gente de San Miguel Corriente presente! ¡Pesa Maezano! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, Chello y Lela! ¡Para la joya roja con mucho cariño! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Para la santo al! ¡Para la joya roja con mucho cariño! ¡Vamos, Chello, vamos, Chello! ¡Dale, afronte la suena, la suena, la suena! ¡Arriba la gente del Chaco! ¡Para la joya roja con mucho cariño! 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 Para mi mejor amiga Gonzalo Salene Para Omar Cataco, mucho cariño Esa es el paixano Esa es el paixano Zapateale, Jimena Zapateale Esa, taco, 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 taco Arriba Nayara Pereira Y su mamá ¡Ey, qué suena, qué suena! Zapatío, 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 zapatío Zapucaire, zapucaire, besa, besa Para la gente de Chaco, con mucho cariño Para el hermanito Roda presente Vamos, Joaquín En noche, primaveraña Al reflejo de la luna Y jugaba en la alabona Cantaba mi madre Aprendí en los quebrachanes Pasan la anida cantando En mi verso voy dejando ¿Dónde quedan los banales? Arriba la barra, provincia Chama Mesera ¡Esa! El amigo Moncho Gela Y su señora ¡Esa! 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 Bueno, que la gente cruzó ¡Esa! ¡Esa! ¡Arriba la gente que añora, presente! Nuestra amiga Cintia ¡Vamos, Cintia! ¡No le afloques! ¡Se suena! Para Cristóbal y su señora presente ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos! Como olvidarte victoria si en época ya lejana yo fui cantor en tus barrios artista en tus escenarios y amante a tu serenata por supuesto, no te olvido si allá del quinto cuartel por bohemio y calavera he tenido mil problemas En cuestiones del querer Zapucay, 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 zapucay Zapateo, 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 zapateo Vamos la gente, misiones, che Bueno, que Damián Luque Para todas las chicas solteras Y los chicos también, che Zapucay, 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 zapucay Bueno, que la gente es Santa Rita Arriba ser sol, ser santo Zapateo, 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 zapateo de la chica Zapateo de la chica Y por los pobres te pido una eterna protección He llegado hasta tu altar como todo peregrino A cumplir como he vivido y a buscar tu bendición Humilde a tu protección Para llenar de fe mi alma Salud, virgencita de Guachana Vivirás por siempre en mi corazón Zapucay, 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 zapucay Se viene la par del zapateo Queremos escuchar el zapateo paixano A ver, que se escuche zapateo, que se escuche AG Producciones Para nuestra amiga Lola presente La conocí en el baile En las fracas, ¿eh? Así con Joaquín Roda No sé para qué le canta el biche La conocí en el baile En las fracas, ¿eh? Me enamoré de ella De su sonrisa hermosa De su mirada tierna Y la tomé muy suave Bailamos esa noche Le dije que era bella Así Y sonrió al mirarme Lo hice Es el amor A veces que no llega O serás tú Al que espere en mi vida entera Es el amor A veces que no llega Y a mí está Que no nos damos cuenta Seguimos echando Seguimos echando Para la gente de Misiones Con mucho cariño El amigo de Avisturo El tubo del baile, ¿eh, che? A batidos, a batidos, a batidos A batidos Conido Andrés Jóvenes El mejor conejo, ¿eh? Bueno, comarca tan Para el amigo Chili Martínez Vamos, Chili, vamos, Chili Vamos, Chili A batidos, a batidos De la gente De la planta, che Vamos, Lela No le afloje, Lela Arriba la gente Y taíbaté No me levante la piedra, mi amor Ahí va, queriendo Quedan, queriendo Vamos, Chili Arriba la droga Sos tacos, esos tacos, esos tacos Totala y arriona Para rato, che Vamos Vamos, Chili Mario, la vieja Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Se escucha, se escucha No me levante esa piedra Que hay una culebra abajo Así dijo Lito Barrios Cuando Carlitos Álvarez le cobró Una jugada de ojo Allá por Raguarrincón Aprovechando la ocasión Que estaban todos picados Listo que no he ni quedado Estando seco a posto Sabucay, sabucay, sabucay Sabucay, sabucay Zapatio, zapatio, zapatio Zapatio de la plata Se vuelva, mi gente linda Arriba Arriba, Ismael Liberati ¡Muy sopa, chiquita! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! Para todos los zapateadores ¡Vamos, Luque, vamos, Luque! ¿Qué sirve, qué sirve, zotacos afuera? ¡Zotacos! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva,osphayette! Escuchando Don Agüicho me tomo un vaso de vino Y me voy con mis amigos dispuestos para bailar Una guayna de encontrar Bailando con el mingo y su acordeón Un chamamé que me nace De lo más profundo del corazón Zapucay, 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 zapucay A ver cómo zapatea a las chicas Ay, va queriendo que suene, que suene Para Irene y Raúl con mucho cariño Zapucay El aplauso, el aplauso, el aplauso mis amigos ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? ¿No se escucha? ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? Un aplauso para Jimena Gil en su día, su cumpleaños Fuerte, fuerte ese aplauso Y siga cumpliendo muchos años más Y que siga tocando siempre así Así que... Bueno mis amigos Voy a presentar a mis compañeros de música Debajo le tenemos a Claudio Lemos El Edeljahuel, provincia de Buenos Aires Solterito, solterito y sin apuro Para todos ustedes Fuerte el aplauso para Claudio Lemos Y bueno Que les abran amigos de todos ustedes Julio Vallejo de Playa Dinto Corrientes, departamento Intuiza en Go Hinchado de Boca para todos ustedes Mis amigos Y le tenemos al dueño del conjunto Al patrón 15 añitos para todos ustedes Él es Ronan Vallejo, el gurí Del acordeón, señoras y señores Nacido en Congreso Capital Pero tiene sangre chaqueña Y sangre correntina Por eso nació Chamabecero El gurí vigente Y vamos a hacer este chamame Para que se apateen toda la ronda ¿Qué suena más o menos así? ¡Safucay! 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 Los apateadores, los apateadores Para que se lujan, señoras y señores A ver cómo suena ese acordeón Por el que se escucha ¡Safucay! 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 Para que zapatea a todas las chicas rubias presentes ¡Bueno que viva! ¡Vamos Quimera, vamos Quimera! ¡No le afloques Quimera! ¡Eso, beijate! Un saludo cordial para el dúo de La Plata Los Correa se vamos ¡Eso! La última vueltita en que se escuchen los tacos Queremos escuchar esos tacos, esos tacos, esos tacos, esos tacos ¡Que suenen, que suenen! ¡Vamos Quimera, vamos Quimera! ¡Vamos 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 Quimera! Al río a la familia Gil, que está de fiesta vigente Zapatío, 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 zapatío La plata está de fiesta vigente El cumpleaños de Jimena Gilche Que se escuche el último, zapatío A ver que se escuche Y nos vamos, nos vamos, paisanos Gracias a la plata por recibirnos Hasta la próxima Que suene, que suene, que suene Vamos a la milla Luque No le aplique la suena, la suena, la suena, la suena Arriba los colegas músicos ¡Eso, paisano! ¡Cacú, la lana y jodovechano! ¡Que suene, que suene! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Final! ¡Chao, chao! ¡Final, final, final, final! ¡Chao, chao, chao, chao! El aplauso bien fuerte El guris del acordeón Ronan Vallejo y su conjunto Compartiendo la fiesta Esta fiesta espectacular AG Producciones